Puebla, sonidos y discursos Y ahora sí, redobamos tambores Vámonos con Erto Bertier Cuéntanos, cuéntanos bandita Héctor Bertier, ¿estás por ahí? Aquí estamos, ¿cómo están? Muy buenas noches Justo en saludar Sí se escucha, sí se escucha Los bateristas siempre están hasta atrás Hasta atrás, hasta atrás De fusión, no que sea alcohólico Nada de eso, espérate, hasta atrás Pero este baterista Se hizo muy presente Muy presente, fue baterista De una banda llamada Arpía Que es su primer currículum Después se hizo sociólogo, no sé qué ocurrió Primero, pero como sociólogo Se hizo barrendero, se fue a la central Labastos Y luego se metió con la banda Y armó un proyectazo Llamado El Circo Volador ¿Qué nos cuentes? ¿Qué nos cuentes? No, pues gracias, gracias por la invitación Cuéntanos, dice El Circo Volador Tenemos que después darle unas clasecitas a Lugo Para que ponga en orden los tiempos La verdad es que soy sociólogo Soy sociólogo Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Y desde el principio de mi carrera Solamente tenía yo una idea en la mente O sea, que el conocimiento sociológico Le sirviera a la banda O sea, llegara con la gente Y no se transformara solamente en libros En documentos, en ponencias En clases, ¿no? Sino que realmente aterrizara en la banda Y entonces Hace muchísimos años En 1977 Fue cuando yo empecé realmente Mi trabajo de investigación Con lo que fue mi tesis de licenciatura Y esa tesis de licenciatura Pues tuvo que ver con una temática Que no era importante en ese momento Que era la temática de la basura Y como no había información Pues me tuve que meter de barrendero Y luego de machetero de camión Y luego me fui a vivir de pepenador Y en fin, total que me pasé tres años Metido en la basura Y cuando estaba en el examen profesional Me dice un antropólogo, un maestro Me dice, oye, este A ver, Héctorito Dice, te pasaste tres años Metido en la basura Este, dice Nada más dime una cosa ¿Qué fue lo que encontraste En el fondo de la basura? Le dije, híjole maestro Lo que encontré en el fondo de la basura Es una fotografía perfecta Del sistema político mexicano Yo lo que encontré en la basura Es el sistema político A través de la basura Puedo explicar lo que es el clientelismo Lo que es el corporativismo Este, por qué los diputados No hacen nada Por qué roban Por qué hay corrupción Por qué hay caciques Por qué tiene tanto peso El trabajo informal O sea, todas las broncas Que tenemos en la sociedad Digo, se pueden ver en muchas áreas Pero específicamente en la basura Era una manera de identificar Lo que sucedía, ¿no? Y ese fue mi trabajo de licenciatura Que me pasé tres años haciéndolo Y con ese trabajo de licenciatura Me contrató la UNAM como investigador Y a partir de ahí hasta la fecha Sigo siendo investigador de la UNAM, ¿no? Y además de la basura Manejo dos temas más Uno que es sobre el abasto alimentario Y esto fue porque Iban a cerrar el mercado de la Mercedes Iban a abrir la central de abasto Necesitaban un estudio Y el gobierno necesitaba un estudio de la Mercedes Y entonces me habló el director Y me dijo Oye, dice, pues, este ¿Sabes qué? Necesitamos un estudio de la Mercedes Le dije, pero yo no sé nada del comercio Me dice, bueno, no Pues no sabes nada del comercio Dice, pero Pues tú ya fuiste barrendero Fuiste machetero Fuiste pepenador ¿No? Este Dice, y aparte Naciste en la Mercedes ¿No? Entonces, pues, regrésate a tu barrio Y entonces me regresé Porque había nacido en la Mercedes Y esa fue la excusa Para empezar a trabajar en la Mercedes Que es una locura O sea, estudiar el comercio alimentario Es una cosa gigantesca, ¿no? Y en esas estaba Digo, me pasé como seis años Trabajando en eso Y todavía seguiría Porque eso Pues da para mucho más Cuando cayó un problema En la ciudad Después del sismo del ochenta y cinco En mil novecientos ochenta y siete En el que había un problema De violencia Literalmente Pandillas en la Ciudad de México Violencia Había chavos muertos Había policías muertos Etcétera Entonces fue el gobierno En la ciudad A la universidad Y dijo, oye, necesitamos Un estudio sobre violencia Y me volvió a hablar El director Me dice, oye Pues tú ya fuiste hasta Comerciante ambulante ¿No te quieres volver pandillero? Pues vale Le dije, pues me vuelvo pandillero Y entonces a partir de ahí Empezamos en mil novecientos ochenta y siete En ochenta y siete Empezamos a trabajar Con las pandillas De la Ciudad de México Y a lo largo Desde ochenta y siete Hasta la fecha Fue como se consolidó Este proyecto De circo volador Pero déjame decirte Efectivamente Nuestro primer trabajo Digamos de acercamiento Con las pandillas Fue a través del radio O sea, la radio Fue vital, ¿no? Y el programa de radio Que teníamos Se llamaba Solo para bandas ¿No? Y pasaba en una estación Que se llamaba Estereo Joven Y entonces en el solo para bandas Pues entrevistaba a las bandas Me traía a las bandas Era un programa nocturno Los sábados De diez de la noche A dos de la mañana O sea, es un horario En el que nadie quiere oír radio Como ahorita, por ejemplo Y este, y este Y este, y entonces Pues hicimos el solo para bandas Y a partir de eso Empezamos a conectar A un chorro de gente ¿No? Y el nombre de circo volador No, no es que se nos haya ocurrido Lo que pasa es que Estábamos trabajando con pandillas Y todas las pandillas De la Ciudad de México Tenían nombres de evaluatorios ¿No? Este, mierda Sapos Bastardos Este, no Jodidos Este, etcétera ¿No? Entonces le dije a los chavos Con los que trabajaba yo Los, los, los Los pandilleros Con los que trabajaba yo Que me traían la música Y me traían las cosas Le dije, oye Pues tenemos que tener un nombre O sea, tenemos que buscar un nombre Ya somos una pandilla Pero pues no se busquen Un nombre tan de evaluatorio ¿No? No, no quiero ser un mierda Y entonces Les empecé a preguntar A ver Pulga ¿Cómo nos vamos a llamar? A ver Piojo ¿Cómo nos vamos a llamar? A ver Perro ¿Cómo nos vamos a llamar? A ver Pato ¿No? Y entonces dices El Piojo El Perro El Pulga El Pato El Caballo ¿No? Entonces dice uno Dice es que somos como un zoológico Y le dije no Ni madres güey Pues en un zoológico Los animales están presos ¿No? Y dice uno Bueno somos como un circo Porque andamos en una combi De un barrio para otro Dice sí Somos como un circo volador Y entonces le dije Perfecto Entonces tomemos el nombre circo volador Y el circo volador Realmente es un proyecto universitario Para trabajar sobre jóvenes y violencia Y nace una historia de muchos años Que nos ha permitido estar En toda la república Y en otros países Con esta idea de Cómo echarle la mano a los chavos Sobre todo a los chavos pobres A los chavos jodidones Para no solamente Trabajar con ellos Sino hacer cosas Chidas Cosas chingonas Que les sean útiles Y que les sirvan En su vida personal Más o menos Ese es un resumen Muy Muy básico Del circo volador En definitiva Quedé Asombradísimo Con toda esa trayectoria Y más Que la banda pueda conocer La investigación Desde otra perspectiva Porque a veces Se ahonda más Como que Puede ser aburrida Pero depende Cómo tú lo vas a abordar El fenómeno Y En relación a eso Me gustaría Preguntarte Sobre Cuáles Las actividades O la visión O las acciones En la visión Que tiene Este Este proyecto ¿No? Y Justo ¿No? ¿Tú en qué parte Crees que todas Estas facetas Tuyas Que nos has compartido Se pueden integrar O O se pueden ver Reflejadas En este proyecto Pues Son varias Son varias cosas Este Y son Todas son Interesantes Mira Nosotros cuando Empezamos a trabajar Con los chavos Trabajamos en la calle O sea No No teníamos Ningún proyecto O sea Nos íbamos a las esquinas Trabajamos en el barrio Juntábamos a la banda Y en fin Pero aparte Como juntábamos A los pandilleros Pues teníamos que Que juntarlos En buena onda O sea Que Que no hubiera pedo Que no hubiera problemas Que no hubiera broncas Que no hubiera desmadre ¿No? Y entonces Un poquito Mi función Como investigador Era ir a hablar Con los vecinos ¿No? Y presentarme Señor Muy buenas tardes Me presento Soy investigador Vengo de la UNAM Estamos trabajando Tenemos un proyecto Que se llama Circo Olador O sea Que supieran Que teníamos nombre Que teníamos una referencia Que era un proyecto universitario Que queríamos estar en su comunidad Y que queríamos hacer cosas Que fueran chidas ¿No? Entonces Era un proceso Muy lento Digamos De sensibilización Con la gente Para que digan Ok Ahí están los chavos No hay pedo Pueden estar Van a pintar un mural Ok Vamos a pintarlo Pero para pintar el mural Teníamos que llegar A un acuerdo Entre todos Con la gente Del barrio O sea No era nada más Llegar y tomar Y pintar Y poner un grafiti O sea Se trataba De esto Que se llama Cohesión social Esto que Todos los políticos Dicen Es que está roto El tejido social Pues sí Está roto El tejido social Lo que tienes que hacer Es juntarlo Pero cómo lo juntas ¿No? Y lo juntas Solamente haciendo Cohesión social O sea Sabes que Vengo a tu barrio Eres chido Eres vecino No soy mala onda Vamos a trabajar Déjame hacerlo Y déjame demostrarte Que estamos haciendo Cosas buenas ¿No? Entonces es un trabajo Que toma mucho tiempo Realmente Esta primera Etapa Del programa de radio Del solo para bandas Y de salir a las comunidades Pues nos llevó Más o menos Cinco años O sea No son dos meses Ni tres meses O sea Son cinco años Y vas a un barrio Y vas a otro barrio Y vas a otro barrio Y vas a otro barrio Y de ahí ya les platicaron Y ahí tuviste pedo Y ahí no tuviste pedo O sea Te van pasando Miles de cosas Entonces al principio Pues juntas Cuando llegas a juntar Diez chavos Dices Órale Pues qué chido Ya junté Diez chavos Si a los Al año Juntas Este Cien chavos Porra Pues qué chido Ya junté Cien chavos En cinco años Nosotros cuando decíamos ¿Saben qué? Nos vamos a ver mañana En las canchas De Ciudad Nezahualcóyotl Y vamos a juntar Cinco mil chavos Cinco mil chavos O sea Eran cinco mil Güeyes Entonces Este proyecto Que surgió De la universidad Para trabajar Con las pandillas Pues sí estaba Juntando gente Pero pues obviamente Estábamos en la calle No teníamos servicios No teníamos baños No teníamos seguridad No tenemos nada Tenemos la calle Nada más Y la buena onda Que no No vamos a hacer bronca Pues somos buena onda Entonces el mismo gobierno Me dijo ¿Sabes qué? Pues ustedes ya se convirtieron En un problema De seguridad social O sea Ya juntan un pinche Bandón loco Y este Y pues no pueden estar En la calle Entonces me Me dieron un libro Y me Y con toda la oferta Inmobiliaria Que tiene el gobierno De la Ciudad de México Y entre todas Las bodegas Las tiendas De Conazupo Los edificios Casas abandonadas Etcétera Un montón de lugares Tenían estos lugares Que eran tres cines Este espacio Donde estamos Era el cine Francisco Villa Que son unos cines Que se construyeron A finales De los años 60 Y estaban trabajando Con operadora De teatros ¿No? Entonces eran unos cines Enormes Para tres mil gentes ¿No? Que te pasaban Programas triples De a cinco varos En zonas muy populares Muy marginales Estábamos atrás Del mercado de Jamaica Y cuando vi el espacio Pues vi que este espacio Tenía más o menos 15 años de abandono O sea Estaba cerrado Entonces Pues como sociólogo Lo primero que dije Puta Este espacio En el momento En que En que entren aquí Los neoliberales Lo van a comprar Y van a meter Un centro comercial ¿No? O sea De volada Te van a poner O Cinemex Te van a poner Un pinche Cinemex Ahí o alguna cosa así Entonces le dije Oye este cine Pues está abandonado Está en una zona Muy jodida Está atrás del mercado De Jamaica Y aparte este Este en el futuro Van a construir Un metro afuera Que es el metro La Viga ¿No? Entonces me dijeron ¿Sabes qué? Siete años después De haber iniciado El trabajo De investigación El gobierno De la ciudad Me dijo Ok Aquí están Las llaves Y siete años Y siete años después De 1987 A 1994 Sucede una cosa Económica En el país Muy cañona Que se llama El error De diciembre O sea La caga El gobierno La riega La economía Se va A pique Y no hay Ni un solo centavo Entonces me dicen Aquí están las llaves Pero no podemos Financiar nada Entonces Si lo vas a tomar Pues tú tienes Que resolver Todo el asunto Y entonces Primero Era sociólogo Después era Locutor de radio Y ahora me tenía Que transformar En promotor Cultural Pero un promotor Cultural Que no tenía Gobierno Que no tenía Apoyos Y que tenía Que aprender A buscar Los recursos Para tener Este espacio Para tres mil Chavos Entonces A partir de ese Momento Realmente empezamos A elucubrar Toda una forma Para que este espacio De circo volador Pudiera ser autogestivo Que no dependiera De los fondos públicos Que no dependiera De donaciones Que no dependiera De fundaciones Que nos regalan Dinero Y que aprendiéramos A generar Nuestros recursos Entonces Respondiendo A tu pregunta ¿Qué es lo que Hacemos? Bueno Primero tenemos Que subsistir Y para subsistir Lo que hacemos Son conciertos De música Y hacemos Muchos conciertos De muchas cosas Algunos muy baratos Algunos no tan baratos Y obviamente Para poder hacer Conciertos Que no sean Tan baratos Tienes que competir Por ejemplo Con Ocesa ¿No? O sea Nada que tenga Ocesa Va a venir Con nosotros O sea Somos exactamente Antagónicos Ocesa Pero muchas De las cosas Que nosotros Traemos Ocesa Si las quisiera Tener Para ganar Su dinero Y presentarlos En sus espacios Entonces Hacemos conciertos Con eso Sobrevivimos Y por el otro lado Tenemos toda una serie De talleres Talleres De actividades Para chavos Hay de todo O sea No voy a entrar En detalles De que hacemos Y que si son bonitos O son feos No, no O sea Ahí están Hay un chingo Y te voy a decir Antes de la pandemia Teníamos dos mil alumnos De enero a junio Teníamos mil alumnos Y de julio a diciembre Teníamos mil alumnos O sea Teníamos dos mil alumnos Como con treinta y seis talleres Y eso funcionaba así A toda madre Estaban los talleres Venían los chavos Venían Hacíamos Y todo lo demás Cuando viene la pandemia Se va la chingada todo Desaparece todo Y nos quedamos con cero Cero talleres Cero alumnos En lo que llevamos Ahorita de recuperación De la pandemia Tenemos ya Más o menos Como unos Ciento ochenta alumnos No tenemos los mil Tenemos ciento ochenta alumnos Semestrales Y tenemos apenas Dieciséis talleres Que estamos recuperando ¿Qué tipo de talleres Son jarocho? ¿Qué tipo de talleres? Danza aérea Capoeira Este Cartonería No sé Hay muchos talleres Pero les sugiero Más bien Que entren a la página De Circo Volador Que revisen lo que hay Y entre una de las cosas Que estamos rescatando Es justamente Lo que vamos a hacer El próximo viernes Nosotros no solamente Tuvimos el programa Solo para bandas Tuvimos a lo largo De la historia De todos estos años Como seis programas De radio Estuvimos En Estéreo Joven Después estuvimos En Radio Capital Después estuvimos Este Con Gutiérrez Vivo En En Monitor Después regresamos Otra vez Al ciento cinco Punto siete De FM Y Y generalmente El problema Con la radio Es que Si no eres Como digamos Del gobierno Apoyas al gobierno Te sumas al gobierno Y estás del lado Del gobierno Pues el gobierno Te manda al demonio ¿No? Entonces siempre Terminábamos Mandados al demonio Por el mismo gobierno Porque justamente Utilizas el radio Para criticar Las tonterías Y las estupideces Que hacen Y entonces Decidimos poner Una radio Que se llama Radio Circo Volador Y tenemos ya Como más o menos Diez años Con la radio Circo Volador Pero el próximo viernes A las doce del día Vamos a tener Un relanzamiento De la estación De radio Con otros programas Con una nueva Programación musical Y con muchos Chavos nuevos Que se están sumando A hacer radio Desde Circo Volador Chiquísimo Uf Buenísimo Viernes El Circo Volador Regresa Que es lo que quería aclarar Como estaba Ya me lo estructuraste Ya sé más de historia Héctor Ya lo tengo apuntado Ya lo documenté Además Felicidades El próximo viernes A las doce del día Y una vez Por último Tenemos que Nos quedan dos minutos Para la entrevista Preguntarte Has sido Pepe Nador Chavo Banda Pero también fuiste Rockero O eres rockero ¿Qué tanto Tiene que ver El rock En toda la actitud Y en este rollo De meterte a la academia A ser sociólogo Y todo lo que has hecho El rock ¿Qué tiene que ver? Pues mira La música es fundamental Para mí Más que Una expresión musical Es como una forma de vida O sea Realmente La música Se transforma En una forma de ser En una forma de vestirte En una forma de comportarte En una forma de leer En una forma de entender La vida O sea Te fortalece mucho Tu identidad Más allá De 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 lo bonito Que sea tocar Y que suene bien Y que te aplaudan Y que vendas discos O sea Tiene que darte Esta fortaleza ¿No? Entonces yo he tocado Música Desde los 12 años O sea Desde que estaba yo Saliendo de la primaria Y en la primaria Ya tenía mi grupo Y Y era la época Justamente Del rock and roll Y Y de Este Led Zeppelin Y de Black Sabbath Y de Entonces No sé Vas asimilando Todo eso Y Y la música Se forma Como parte De mi vida Entonces Sigo tocando Sigo haciendo música Sigo produciendo Me encanta Me encanta Este El próximo domingo Voy a estar Dando un concierto Con unos chavos Pues jovencitos ¿No? Que Que les Eché hace mucho Tiempo La mano Para grabar un disco En el estudio de grabación Que tenemos en Circo Volador Y que ahora regresaron Y que ahora regresaron Y me dijeron Oye Pues queremos Que te vengas A echar una paloma Y le dije Perfecto Vamos a echar la paloma Entonces Todo eso Que Que es tocar No hemos ensayado No está nada puesto Es un palomazo Son estos chavos Es llegar con tu instrumento Y es concentrarte En esta dimensión musical Creo que la música Más allá de cualquier cosa Que represente Para mí Me genera Un espacio De sentimiento Un espacio De sensibilidad Que no quiero perder Que quiero seguir utilizando Y que quiero seguir desarrollando Porque pues la música Es eso Tiene que seguir viviendo Y tiene que seguir cambiando Y abajo el reggaetón Pinche reggaetón Está chafa Y ahí está Héctor Héctor Castillo Próximo viernes Relazamiento De la radio Del Circo Volador Reiteremos Solo los puntos de contacto Y te agradecemos Muchísimo el tiempo Héctor Siempre es un agasajo Platicar contigo Pues gracias Mucha suerte Mucho éxito Y nos vemos el viernes Las redes Del Circo Volador www.circovolador.org Ahí las encuentran Felicidades Héctor Muchísimas gracias Suerte Tralaranzi Tralaranzi Gracias.